de SPK espectáculo y lo que era cacareado en muchísimas redes sociales y demás que yo tuve incluso hasta que entrar desde el usuario de SPK espectáculo y responderle a una seguidora y decirle, claro, pero había que esperar la fuente oficial y la fuente oficial es nada más que la cuna del bebé, entiéndase Francisca Lachapel. Francisca Lachapel develó, o sea, reveló ya que está embarazada, que está esperando su baby. Así es. Y como pasó con Caroline Aquino, ella en dos meses, tres meses dará luz. Normal. En tres meses tiene el barrigo. Exactamente. Porque tú sabes que madre primeriza también la barriga va Él la hizo pequeñita, al pasito, vi algo muy hermoso. Recuerden, la gente como se habla, el esposo no habla, él es italiano. Y es de los italianos que domina el español, pero no tantísimo como Francisca. Además la figura es ella. Y la figura es ella. La figura es ella, lo dio a conocer con un hermosísimo video en su casa de Spierta América. Todas las exclusivas se la ha dado a Spierta América. Ella se casó hace más de un año y recientemente lo comunicó que se había casado hace más de un año. Sí, sí. O sea, todo ha sido así. Francisca le, de verdad, tengo que decir que Univision y todo su equipo ha manejado a Francisca como una estrella. Sí, eso es así. Creando expectativas con todo en torno a ella. Incluso la gente la veía que estaba un poco más gordita. Ay, tan bella que está en esa foto. A mí me lo preguntaban también y la embarazada que ya está. Y yo, bueno, yo entendía que sí, inmediatamente. Sí, porque ella es súper delgada. No, claro. Y cuando ella anunció el matrimonio, que ya hacía un año, yo dije, ellos que lo están diciendo ahora porque viene bebé. Y entonces van a justificar que no fue que ella salió embarazada fuera del matrimonio, sino a decir la verdad, porque la realidad es que ella se casó hace mucho. Sí, se casó hace mucho. Lo que pasa es que ella quería hacer algo muy, muy íntimo y demás. No, claro, y eso se respeta, pero la felicitamos porque qué bueno, enhorabuena para ella y su esposo. Felicidades, que bien la pasen. Claro que sí, ¿no? Bendiciones, me encantó el video. A mí me gusta porque Francisca, Francisca, para papeles dramáticos, Francisca es muy buena, porque Francisca tiene la lágrima ahí mismo. Thank you. Ay, sí, porque ella empezó a llorar. De una vez. Bueno, pero es algo emotivo, algo bonito. Y de corazón, no me estoy burlando de que haya llorado, sino es que ella llora fácil, o sea, a él le sale, o sea, tiene muy buena memoria emotiva. Entonces, en este caso, pasamos a otra información, y antes de esa información, el, miren qué bonito ahí el yo le digo, ay, sí, fue muy hermoso. No me gusta su cabello corto, pero a mí eso le gusta. No, y tú sabes que, tú sabes que, ella está más gordita, y la carita ya está como anchita. Está redondita. Se está sabotonando esa cara. Bueno, quizá cuando viene a ver también se recortó, porque le está molestando el cabello. Tú sabes que es la mujer embarazada, a veces le da mucho calor, le molestan las cosas, para sentirse más fresca. Y yo creo que es una beba, porque tú sabes que en Desperto América hicieron un enlace en vivo con la mamá. Ajá. Y la mamá se le está por. Tú ves, porque es que es mejor a veces que hable nada más la figura. El esposo está muy correcto que no está hablando, porque a veces hablan de más. Hablar con la mamá, la mamá va a decir que, que venga con Dios esa bebita, y después ella dice, ese bebito, es una bebita. Oh, my God, hembra. Vamos a apostar, vamos a No, aparte de eso, el semblante de ella, señores, yo voy a hacer una dominicanada muy grande, el semblante de ella, y todo el que trabaja aquí sabe cómo yo soy con eso, el semblante de ella es de un embarazo femenino. Ah, bueno. El semblante de ella, como que el swing que ella tiene, como, me da hembra, porque cuando están de varón, ¿tú no te acuerdas a Sabrina? Sí. Sabrina con el varón, ¿no? Sí, Sabrina Gómez. Sí, Sabrina Gómez. Nosotros queríamos salir corriendo a Sabrina, y cuando se le embarazaba de azul, eso era una belleza. Ah, sí. Pero, ¿cómo sale la vida? No, pero que le salga todo muy bien, y bendiciones para ella, y su bebé sea hembra, sea varón, gemelo, trillizo, lo que sea. Que sea lo que sea, pero que esté bien y lleno de bendiciones. Señores, las bendiciones no siguieron, pero fue para Fausto Mata. Ay, Boca de Piano está soltero, señores, el soltero más codiciado. Solo otra. Tiene que ser lo más codiciado, pero. Mira. Me iba a pasar, me devuelvo. Me devuelvo. Bueno, pero, es verdad. Fausto Mata vuelve a la soltería. Ay, Dios mío. Esta es la razón. Y leo, señores, anota, está más VIP, pero les explicamos, el humorista Fausto Mata, Boca de Piano, confirmó que nuevamente se encuentra soltero tras romper su relación con Paola Mejía, de 27 años de edad. En una entrevista con Manolo Osuna, el actor aseguró que su relación sentimental llegó al final por incompatibilidad de caracteres. Ahora. Escuchemos parte de lo que dijo Fausto Mata. ¿Qué terminaste, compa? Le pido excusa al pueblo dominicano, es un falsante. Una pifia mía, porque, una pifia mía. Esto certifica que realmente yo no sirvo. Si lo certifica. Faltaba esa firma de corzo. ¿Y por qué terminaron? ¿Por qué, Fausto? Mira, yo soy un tipo sincero. Primero fue la pandemia que comenzó, que comenzó a dañar nuestra relación. A ella no le gusta mi presente. Mi presente es un tire que me doy mi trago. Si tengo que quedarme por ahí me quedo. Si me agarró la pandemia en otro sitio me quedo. Y hay cosas de su pasado que a mí no me gusta. Entonces, mi presente no le gusta. A mí no me gusta su pasado. No tenemos futuro. Incompatible de carácter. Entonces, Fausto, quédate solo, papi, porque tú puedes vivir contigo mismo, porque imagínate tú, si tú quieres tener una pareja para agarrar y que me estoy viviendo unos tragos y me quedo por ahí mismo, oh, ¿qué pareja es esa? Claro, claro. No, exacto, porque incluso para tú vivir una relación de pareja, tú tienes que llegar a esa convergencia de que, mira, esto es una cosa que yo hago, ahora bien, ¿qué tanto tú vas a ceder y qué tanto yo voy a ceder? Claro. Mira, de hecho... Porque a mí no me importa tu pasado. Es como la canción de Ricardo Garjón, ¿eh? No me importa que tu playa tenga más huellas que en pleno verano. Bueno, mi amor, hay personas que sí le importan. Yo por eso que no pregunto, yo prefiero no saber mucho del pasado. No, mi amor no me gusta saber de nada. Mira, eso que vimos ahí es de la sesión de Zumbando con Manolo Zuna. Con Manolo Zuna, que está yendo muy bien en YouTube. Sí, genial, genial. Está haciendo un tremendo trabajo en su canal de YouTube. En el canal de YouTube del Mañanero, Mañanero TV, se hace lo que es un día con. Entonces, el día que le tocó, por ejemplo, un día, lo hicieron un día conmigo, un día con Agüero y así. Se pasan todo un día contigo y graban todo lo que tú haces durante el día y todo eso. Ya se hizo hace mucho el un día con Fausto, que de hecho fue noticia por otras declaraciones que dio Fausto, que él es el mejor pagado de telemicro, que no sé quién. En ese material, él lo dice claramente que él es infiel a ella. Él lo dice, claro, él dice, bueno, ella sabe cómo soy yo, yo, claro que sí, yo nunca voy a tranquilizar. Tú sabes qué pasa, entonces, ahora la gente puede malinterpretar si esto es porque el ego sobrepasó todas las tetillas. Porque tú sabes qué pasa, tú quieres conocer a una persona, crecele el ego. A los tres días, si tú eres el bonito de la relación, a los tres días, no, él es el bonito y tú eres el feo. A los cuatro días, ya tú, ya él es una estrella y tú eres una porquería. Entonces, ese es el problema. En las relaciones de pareja, el filósofo dominicano, Anthony Ríos, escribió y cantó, comprenderse más y amarse menos. Eso es lo que hace falta. Pero que se quede solito y así ya da su voltita, tranquilo y no se compromete con nadie. Él se lo está perdiendo porque es una mujer súper bella. Claro, es bella. Joven. Y joven, 27 años. Claro que sí, o sea que. Al revés. ¿Quién está comiendo filetes? Por eso me dijo, él lo dijo, no, eso sí lo admitía. Él lo admitió en el video, él lo dijo, yo estoy comiendo filetes. Sí. Hermosa es. Pero nada, qué bueno. Y hablando, ya, ay Dios mío, esta imagen del día, bro, que piano es la imagen del día. Vamos a poner la imagen del día. Ay, no. No, por favor. Vamos a poner la imagen del día porque nuestro productor es muy curioso, pero vamos a hablar, no es que tenemos que hacer relación con boca de piano, no. Ay, no. Esta imagen del día. Cualquier parecida es pura casualidad. Es pura casualidad. Después de más de 50 años de búsqueda, República Dominicana localizó un semitaíno que habitó la isla española entre los siglos 15 y 16 en el Museo de la Antropología y Etnografía de la Universidad de Turín, en Italia, institución a la que reclama su devuelta. Eso está en Italia y República Dominicana está reclamando su devuelta aquí porque eso es de la cultura taína que vivía en esta isla, la hispaniola, como le pusieron los colonos cuando llegaron. El gobierno dominicano exige la devuelta de la figura, pero el Centro Universitario Italiano alega que fue un regalo del presidente Pedro Santana en 1848. Oye, porque yo te iba a preguntar que como yo saben que sí de aquí, pero si es un regalo. Un regalo que le hizo el primer presidente constitucional de la República, Pedro Santana, ese mismo que tanto que se ha incluso peleado porque Balaguer en su momento lo puso justamente frente aquí en el fusiló a María Trinidad Sánchez en el mausoleo de la patria. Una cosa más fuerte que esa no hay otra. Me voy a la pausa. Venimos en breve. Gracias. 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 Gracias.